... Llegamos a la ciudad de Sumampa, a la edición número 45 del Festival de la Canción. Allí nos recibió Marcela Acuña, su secretaria de Cultura de la Municipalidad, junto con otro más integrante, Albano Sánchez, Anabela Ríos, quien nos contó cómo se están organizando para este gran Festival de la Canción en la ciudad de Sumampa. Este es el lanzamiento oficial de la 45 edición del Festival de la Canción Popular en Sumampa, 9 y 10 de febrero del 2018, que se realizará en el preio del Club Atlético Sumampa. La idea es invitarlos a todo el país a que se llegue a Sumampa, a que conozca Santiago del Estero, y sobre todo este hermoso festival que va creciendo año a año. Nuestro festival es un festival que viene desde 1970. La verdad que ha ido creciendo de manera exponencial, sobre todo en estos últimos años, hemos tenido la participación de artistas muy importantes, artistas de renombre nacional e internacional, y bueno, estas dos noches que tenemos próximas en febrero, la verdad que también se viene con una cartelera muy buena. Además, comentarles que tenemos dos noches de domas, que se han incorporado en los últimos años la doma, donde desde muy temprano comienza la tropilla de Carlos Palmas, tenemos, y con la participación del caballo ganador de Jesús María, el Maidana. Podemos contarles que el día viernes, el espectáculo artístico serían, bueno, las academias de danza locales, después tenemos Sergio Galleguillo como artista principal, tenemos Dale que va, Carlitos Jiménez, Sacha Manta, y La Bracita de Michala, eso para el día viernes. El día sábado tenemos también academias, la apertura de las academias, Axel como artista principal, que está muy esperado, la verdad que tenemos muchísimas entradas solicitadas por internet, por mensaje, por todo, va a ser un éxito total el sábado. Los tipitos, el destino San Javier, tenemos también Pastor Luna y Franco Escobedo, un artista local. La verdad que creemos que va a ser un espectáculo único, inigualable, muy bueno, el lugar está acondicionado para este festival, ya venimos trabajando ya en varios festivales que hemos hecho, sé que ya tenemos todo preparado para este, y esperamos que la gente pueda venir y disfrutarlo y pasarlo. Las entradas costarían 300 pesos la noche, y para el día sábado, cada noche, y el día sábado, si tenemos plateas, sobre todo por el espectáculo de Axel, que costaría 500 pesos la platea. ¿Alguna otra cosa? También recordarles que con el número de la entrada, se participa por el sorteo de una casa, aquí en Sumampa. Y además de los artistas, como contaba Marcela, también está la presencia de los artesanos, comidas típicas y regionales, y todo lo que Sumampa te puede ofrecer. Bueno, sabemos que no solamente tiene el festival, sino también tiene zonas y lugares turísticos, así que la idea es que se lleguen por Sumampa, que conozcan, que disfruten un día agradable, y sobre todo que culminen este fin de semana largo, fin de semana del carnaval, a toda fiesta con Sergio Galleguillo, el día viernes 9, y Axel, el día 10 de febrero. Muy bien, no lo olviden, el 9 y 10 de febrero, en Sumampa, Santiago del Estero. Esto está auspiciado también por la Municipalidad de Sumampa y el Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.